¿Cuánto tardo en volver a mi trabajo o volver a mi vida habitual? Con la cirugía mínimamente invasiva, con la cirugía laparoscópica que estamos realizando, el paciente puede reintegrarse más rápidamente a su actividad laboral, puede también tener menos dolor y menos infección, es decir, que tiene sus beneficios muy importantes. ¿Las hernias se heredan o esa predisposición a tener una pared abdominal lábil se puede heredar? Sí, hay una predisposición que generalmente se da en familiares. ¿En aquellos que van a generar una cirugía por algún motivo es esperable? ¿Sería importante hacer la consulta previa para evitar a quien tiene antecedentes familiares? ¿O puede que safe? Lo ideal sería que si tiene antecedentes familiares consulte, consulte con médicos que se dedican fundamentalmente al tratamiento y diagnóstico de la patología abdominal.